Una figura casi, casi mítica, al que consideramos héroe a pesar de que no murió en el campo de batalla. Me refiero al brujo de los Andes, Andrés Avelino Cáceres. Vamos a hablar de su faceta militar, de su faceta política y por supuesto también de su vida. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú.